La mañana con cinco minutos y en otros temas les contamos que azul y rojo son los colores de los nuevos sedos que identifican a los taxis regularizados en la ciudad de Quito. Estos adhesivos se entregarán a partir de hoy, primero de junio y acreditan a los vehículos para trabajar en la capital. Estos son los adhesivos que a partir de este primero de junio los taxis regularizados tendrán y les permitirán trabajar en la ciudad de Quito. Buscar unos nuevos adhesivos que permitan un mejor control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de esa manera evitar que vehículos que tienen los mismos colores de adhesivos y que pertenecen a otros cantones de la provincia de Pichincha puedan trabajar o laborar en un lugar no permitido como es dentro del distrito metropolitano. Los sedos cuentan con varias seguridades como el número de placa y los números de registro. Para reemplazar por estos adhesivos con los colores de la ciudad, ustedes están observando el color azul y el color rojo, eso es importante resaltar, ya no es el color verde que hasta el día de hoy estuvo vigente dentro del distrito metropolitano. Estos se entregarán mediante un cronograma y solo a los vehículos que ya hayan pasado la revisión. El calendario está diseñado para que esto se termine en noviembre. Tenemos 30 días adicionales donde por cualquier motivo todas las unidades tienen que cambiar los stickers. Caso contrario, a partir del 1 de enero del 2018, si no va a tener los stickers, los carros van a ser un requisito y no van a poder aprobar la revisión técnica vehicular. Al no poder aprobar la revisión técnica vehicular durante dos periodos consecutivos, se les puede revocar su habilitación administrativa. Con esto también se emprenderán controles contra la informalidad. En vista de que también hemos detectado algunos adhesivos falsificados, estos tienen mayores sellos de seguridad y mayores mecanismos de control. Este, aseguran los miembros del Gremio Amarillo, es un gran avance en su lucha contra los informales. Esperamos indiscutiblemente que en esta oportunidad los controles a la informalidad sean más rigurosos. Es el compromiso por parte de la autoridad y esperamos que así lo sea. Los controles iniciarán desde enero del próximo año, es decir, una vez que se hayan entregado todos los adhesivos. En Quito informó Andrea Valareso.